En esta primera sesión ordinaria de Cabildo del mes de octubre, hago entrega por escrito al Cabildo de Aome, el informe que contiene lo realizado durante este tercer año de gobierno de mi administración. Asimismo, como lo estipula la ley, haremos llegar copias al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa para su revisión. De la misma manera, este documento estará disponible para la ciudadanía en nuestra página web y en todas las oficinas municipales para quien lo desee consultar. Incluso, de solicitarlo, se les hará llegar por redes sociales a través del WhatsApp. Me voy a permitir desde este salón de Cabildo dirigirme a la ciudadanía para expresar un sincero agradecimiento a todas, todos y todes, los aumenses. Porque lo realizado por esta administración tiene como fuente de planeación estratégica y ejecución las demandas del pueblo que nos ha venido marcando la pauta en cuanto a prioridades, pero siempre poniendo énfasis a resolver primero las necesidades de los más desfavorecidos. Así, con el apoyo de la ciudadanía, logramos uno de los principales objetivos de la Cuarta Transformación. Disminuir la pobreza y de acuerdo a instituciones oficiales como el Coneval, el Inegis, Conapo, logramos apoyar a casi 148 mil personas que representaban algún tipo de pobreza o de carencia social con apoyos alimentarios de salud, llegando a los lugares más marginados del municipio, tanto en la ciudad como en la zona rural, con servicios públicos como agua potable, drenaje, electrificación y vivienda. Así mismo, a través del DIF AOME, se atendieron más de 12 mil personas a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y se creó el primer Consejo Técnico de Adopciones. Se rehabilitó la Unidad Básica de Rehabilitación en la Colonia Laureles, y a través de estas UBRs, se han atendido más de 43 mil personas con terapias físicas, de audición y lenguaje, así como orientación psicológica y de nutrición. En estos tres años, hemos entregado más de 2 millones 300 mil desayunos fríos y calientes para niñas y niños del municipio, y pudimos apoyar a casi 17 mil adultos mayores. Muy importante resulta el hecho de que 69 niñas y niños que se encontraban en situación de calle, hoy reciben por medio del DIF AOME, educación, alimentación y apoyo psicológico. ¿Y qué decir de las campañas cuáles más diferentes? A cuatón y abrazando a AOME a través de las cuales se ha logrado dar el auxilio de miles de familias en momentos de necesidad, con alimentos, ropa, pescado, agua, cobijas y demás. En este capítulo especial, quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi esposa Mónica, que sin importar los obstáculos de su salud, ha permanecido fuerte y siempre al pendiente de las familias de AOME. Muchas gracias, Mónica. En educación, con la formación del Cabildo, se otorgaron 2.152 becas universitarias a alumnos de cuatro universidades públicas de nuestro municipio. Se aplicó el programa Escuela de Paz en 154 instituciones educativas de nivel básico, beneficiando a 8 mil alumnos de manera próxima. En salud, se logró la gestión para la instalación de un nuevo hospital general con capacidad de 244 camas, con la donación de un terreno con superficie de 40 mil metros cuadrados a par ahora del Instituto Mexicano del Seguro Social, gracias a la sensibilidad de este honorable Cabildo. Además, recuperamos las ambulancias de suma y se entregó una a cada vez sindicatura. A través de estas, se ha acudido un auxilio de 16 mil 922 personas que lo necesitaban. Se restableció la unidad de diagnóstico DIMA, donde a la fecha se han efectado 21 mil 941 estudios de laboratorio a personas de escasos recursos que la necesitaban. Se abrieron nuevamente los dispensarios médicos, se dotó de médicos y medicinas, lo que durante estos tres años hemos podido dar consulta médica a 77 mil 389 personas, así como atención dental para 16 mil 247 personas entre adultos y niñas en el municipio. Aclarando que todos estos servicios públicos de salud son totalmente gratuitos. Asimismo, buscando disminuir la brecha de desigualdad, se abrió el Instituto para Personas con Discapacidad en Sinaloa y uno de los primeros en el país y por las acciones a favor de las personas con estas discapacidades, fuimos acreedores al Premio Nacional Gilberto Ricón Gallardo en el 2020. En el deporte, seguimos siendo semilleros de grandes deportistas, por lo que nos hemos abocado a mejorar las instalaciones que contamos, así como a tener un consenso verdadero de deportistas, a quienes hemos becado durante los tres años por su dedicación y rendimiento. Es importante comentar que hemos sido enfáticos en que el deporte es para todos, por lo que ahora ya tenemos clínicas deportivas para que las personas con discapacidad también puedan desarrollar algunos de los deportes que más prefieren. Como ya sabemos, es tiempo de mujeres. Durante este trienio creamos la Secretaría de las Mujeres a través de las que se han desarrollado políticas públicas que nos llevan un paso más a la igualdad sustantiva y al combate sin tregua a la violencia de género. Asimismo, vamos avanzando en contra de la discriminación y el respeto a la comunidad LGBTQ+. Y es que en nuestra Administración, la primera es celebrar el mes del orgullo con la denominación del Palacio Municipal, así como en el acompañamiento a las marchas que esta comunidad ha organizado. En cuanto a la infraestructura para el bienestar, con el valioso y generoso apoyo de nuestro señor Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, hemos invertido mil millones de pesos en obra pública, dedicada a mejorar la infraestructura de servicios públicos. Es decir, agua potable, drenaje, alumbrado, mejoras de vialidades, acciones de viviendas para personas de escasos recursos, rehabilitación de instalaciones de salud, centros ceremoniales, entre muchas acciones más. En el tema del drenaje plurial, primera demanda de los aumentos a nuestra llegada ha sido exitosa, de manera que no hemos tenido inundaciones graves durante esta Administración, como era una costumbre vivirla año con año. Destacan además en este sentido el colector Niños Héroes, el drenaje pluvial de la Colonia Magisterial, el desasorbe de 22.800 metros de drenes en los noches. En cuanto a las realidades, destaca la rehabilitación y mejora de coquete dráubico del boulevard Adolfo López Mateos. Hemos pavimentado más de 44.500 metros cuadrados, tanto en las colonias populares como en la zona rural. En el programa de bacheo, logramos reparar más de 15.600 metros cuadrados de vialidades en la ciudad, logrando superar la meta que teníamos en el trienio, gracias al apoyo extraordinario que el Gobierno del Estado nos dio por recursos provenientes de la regularización de los vehículos extranjeros. En cuanto al agua potable, destaca la rehabilitación mayor de la planta Río Fuerte, la ampliación de la planta Hernández Terán, la puesta en marcha de la planta elegido Benito Juárez, y estamos avanzados para la construcción de una nueva planta en el Nuevo Horizonte y en el elegido 9 de diciembre. En cuanto al desarrollo económico, desde la llegada de la Cuarta Transformación a nuestro municipio, nos hemos convertido en un municipio muy atractivo para los inversionistas, lo cual queda demostrado con la recepción de más de 50.000 millones de pesos en inversión local, nacional y extranjera, lo que representará la generación de más de 26.000 empleos entre fijos y eventuales en los próximos años. Asimismo, desde el inicio de la administración, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de los Monchis incrementó año con año el número de pasajeros y operaciones registradas, teniendo un crecimiento promedio del 8.1 en este trienio. Además, se incrementaron los vuelos semanales a destinos claves, como la Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara, y como resultado de los excelentes números de venta, empresarios del ramo turístico han apostado por nuevas rutas, como León, Mexicali, Monterrey, Cabo San Lucas y Crello. Asimismo, tuvimos al regreso operaciones de aerolíneas como Señor Eir, Aeroservicios Guerrero y Viva Aerobús. En cuanto a la seguridad pública y protección ciudadana, por tercer año consecutivo estamos entre los municipios donde las personas se sienten más seguras de acuerdo al INEGI en su encuesta nacional. Aquí me reconocimiento a las Fuerzas Federales, a la mesa de seguridad que nos coordina nuestra amiga Lupita Ruiz, porque somos el único municipio que tiene de manera presencial estas mesas de seguridad que nos han servido para tener la tranquilidad en el norte del Estado. Así, nuestro municipio ha sido reconocido en diversas plataformas. Durante el 2024 se obtuvieron reconocimientos por buenas prácticas tanto del gobierno del Estado como por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación por programas de apoyo a la ciudadanía de Japón. Por tercer año consecutivo hemos logrado reconocimientos por parte del INAI y de las EIPES en materia de transparencia. También logramos el premio por el Programa de Contraloría Social de la Sindicatura de Procuración. Logramos el premio por Humberto Rincón Gallardo. Fui un servidor en representación de todos los homenses, electo por todos los alcaldes y alcaldesas progresistas de este país, como presidente nacional de la Asociación de Autoridades Locales de México en nuestro país. También, nuestro municipio obtuvo el segundo lugar nacional en el Certamen de Innovación y Transparencia 2022 en la categoría municipal con el proyecto Sistema de Información Geográfica y Datos Abiertos del municipio de Aume, postulado por el Instituto Municipal de Planeación de nuestro municipio. De igual manera, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Turismo y Servicios de los Estados Unidos Mexicanos con Camaco Servitor nos otorgó el reconocimiento Aulex al impulso al desarrollo económico local y mejorar la competitividad de nuestro municipio. Reconocimiento que el día de mañana me será entregado a la Ciudad de México. Somos representantes de México ante el programa financiado por la Unión Europea, Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en América Latina. Como ustedes podrán ver, gracias a la participación de la ciudadanía durante estos tres años de administración, Aume se ha colocado como uno de los municipios de mayor progreso en el país y esto no habrá sido posible si los empresarios, los estudiantes, la gente que día a día trabaja en el campo, en la pesca, en la industria, los deportistas y todos los demás. En síntesis, las mujeres y hombres que componemos este municipio donde, como lo he dicho siempre, lo más importante es la gente, nuestro principal patrín. Quiero agradecer al señor Gobernador del Estado, al doctor Romero Chomoya, que desde el inicio de su gobierno y en nuestro en el 2021 ha sido muy generoso y siempre comprometido por responder a las demandas de la población de Aume. Por esto, es un orgullo para mí saber que gracias al apoyo de la ciudadanía podré seguir construyendo el bienestar a su lado durante la segunda mitad de la gestión del señor Gobernador. Como todos ustedes saben, lo que aquí informo es sólo el inicio, pues la ciudadanía de Aume me ha reiterado el privilegio de continuar al frente del gobierno municipal durante los próximos tres años y tengan por seguro que no les voy a fallar. Y que así, como en este trienio sentamos las bases para un crecimiento sostenido, los próximos tres años serán de consolidación de un Aume ganador. En los próximos días comenzaremos al lado de nuestra primera presidenta de la República, la doctora Claudia Cheyman, el segundo piso de la cuarta transformación en el municipio de Aume. Quiero agradecer muy sinceramente a este honorable Cabildo que está por terminar por su apoyo incondicional, por sus opiniones y por su compromiso con la ciudadanía. A mis colaboradores quienes han adoptado la visión que tenemos de un Aume destinado al éxito y que han comprendido y emprendido el 24-7 que él les ha solicitado. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposa Mónica, a mis hijas, Bonitita, María Paula, María Gélica, a mis hijos, Gerardo y Jesús Alberto, y a mis hermosos nietos y nietas por su paciencia y apoyo permanente. Aumenses, en estos tres años hemos logrado un Aume más solidario, más parejo, colaborador activo en la construcción del Estado de Bienestar. Las bases están puestas y continuaremos en el trabajo diario de cerrar la brecha de desigualdades y en la lucha permanente contra la corrupción y la discriminación. Así, nuestro municipio estará a la altura de su gente en el Aume ganador que está llamado a ser, convirtiéndose en el mejor lugar para vivir y para invertir. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos